hoy en lo más viral tv artista colombiano de música popular jason jiménez quedó en medio de una presunta palacera durante pleno concierto gina calderón blanco de duras críticas por su nueva interpretación musical estoy más en lo más viral tv jefferson concio lanza su nuevo trabajo discográfico dopamina en exclusiva en lo más viral tv no te desconectes quisiera hacer esa fue que te bendice la vida quisiera ser tu café tu despertar y una mañana llegará a tu puerta hola qué tal amigos de lo más viral tv bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio antes de iniciar te invitamos a suscribirte a darle la campanita de notificaciones a darle like y a compartir le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros cibernautas en colombia y el mundo entero donde aprecien nuestro contenido sin lugar a dudas ha causado distintas críticas la interpretación musical de gina calderón con su trabajo discográfico al interpretar un bonito vallenato de la autoría de wilfrán castillo como duele el frío esta canción es una canción que es icónica del vallenato ha sido grabada por múltiples artistas pero cabe a notar que el autor de la canción es nada más y nada menos que wilfrán castillo quizá gina calderón quiso ser una persona incluyente e incluir en esta producción que si bien aciertas sabemos que es una creadora de contenido que tiene presupuesto para crear una una producción con mucho más alcance con mucho más presupuesto y con otro tipo de escenografías pero aquí vemos que el artista tuvo una buena intención de ser incluyente pero la canción ha causado ciertas críticas y también ha causado aceptación por el hecho de que esta artista quiso ser incluyente vamos con la siguiente nota en lo más vida y tv la reconocida creadora de contenido colombiana gina calderón volvió a dar de qué hablar en sus redes sociales luego de que lanzara su nueva versión de guaracha se trata de su versión del famoso tema vallenato como duele el frío interpretada por josé luis carrascal y compuesta por wilfrán castillo el vídeo que ya supera las 90 mil visitas en youtube causó polémica en redes sociales ya que fue grabado en una zona de tolerancia de bogotá además otra de las cosas que más ha llamado la atención del videoclip es que las herramientas de la también empresaria de fajas son las protagonistas de él con el vídeo en que calderón y sus hermanas bailan y cantan vestidas de corsets y de ligueros la influencer al parecer habría querido hacerle homenaje a las personas que trabajan en la zona de tolerancia además hacer una nueva versión de este clásico del vallenato y en este no sabemos cómo el artista de música popular jason jiménez se vio inmerso en tremenda balacera durante un concierto en sarah ben arauca sí 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 el artista mejor dicho estaba asustado vamos con la siguiente nota no te desconectes de lo más bilay tv tal y like en vídeos quedaron registrados los momentos de angustia del cantante sobre la tarima el cantante de música popular jason jiménez vivió durante el fin de semana un escalofriante momento cuando realizaba una presentación en vivo en sarah ben arauca colombia donde celebraban las ferias del municipio en este puente festivo jason jiménez se encontraba sobre la tarima dando un show cuando presuntamente se registró una balacera producto de una riña entre espectadores del concierto según versiones de algunos asistentes del evento el ello sucedió alrededor de las 4 de la madrugada los protagonistas de la riña se fueron a los golpes y uno de ellos al parecer desenfundó un arma y le disparó al otro sujeto quien quedó herido sin embargo medios de comunicación tienen otra versión de los hechos y aseguran que el incidente ocurrió fuera del lugar donde se celebraba el show no obstante en los vídeos que se ven compartidos en redes sociales se puede escuchar los disparos aunque no se ha confirmado si la balacera ocurrió dentro o fuera del recinto lo que sí se puede comprobar es el susto que vivieron los presentes en el lugar incluido el artista y cerramos este bloque informativo de los más directos con el nuevo lanzamiento musical de jefferson cosio las distintas plataformas musicales cabe notar que esto es un creador de contenido de la ciudad de medellín que ha ido evolucionando y ahora incursionando en la música con este recinto sencillo dopamina cabe notar que jefferson cosio cuenta con el presupuesto suficiente para crear bonitas producciones tiene un gran trabajo de producción en cuanto a locaciones escenografías y calidad de vídeo hay muchos cibernautas que se identifican con este creador de contenidos que es de muy buen corazón y tiene gran afinidad gran amor por los animales y con esto cerramos en lo más bien el tv con el lanzamiento de jefferson cosio dopamina así que te invitamos a suscribirte a darle a la campanita de notificaciones a dejarnos tu comentario a darle like ya seguir disfrutando de nuestro contenido en lo más directo hasta un próximo episodio dopamina dopamina